Vamos básicamente a la reunión en la base naval de Acapulco. Ya hemos estado preocupados con la visita de hoy en tres ocasiones. En Acapulco, y lo digo porque los adversarios politiqueros han sostenido que no he ido a Acapulco. Y fui desde el primer día y recorrí todo. Y hablé con la gente y me di cuenta de todos los daños y de lo que había que hacerse para llevar a cabo el plan de reconstrucción. Y luego regresé y ahora voy de nuevo y estamos avanzando. Lo que sucede, pues tengo que decirle a la gente que están utilizando este lamentable caso de Acapulco con propósitos politiqueros, los que están en campaña, los que quieren regresar por sus fueros, los corruptos, los de la mafia del poder, los conservadores. Porque no es que les importe la gente. Nunca les ha importado. Son muy individualistas, son muy egoístas y muy corruptos. Y el gobierno era un botín, mejor dicho el presupuesto. Que es dinero del pueblo, se quedaba en unas cuantas manos. Y ahora como se está llevando a cabo una transformación, y es el pueblo el protagonista principal de esta nueva historia, les molesta mucho. Y utilizan todos los medios para atacarnos. Ya cambió la mentalidad del pueblo. Entonces, aunque griten en Azteca esta noche en Hechos, o digan lo que quieran los analistas sabiondos de Televisa, Lore de Mola, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Oria, etcétera, 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 etcétera. Por lo que hay preguntas de Acapulco, porque lo que importa es atender a 250 mil familias que se quedaron sin vivienda. Y hay que ayudarlos para construir sus viviendas, no con créditos, sino con dinero de ellos, con dinero del presupuesto, que se tiene porque ahora no se permite la corrupción. Y hay que combatir la corrupción, no solo por razones de índole moral, sino porque es mucho lo que se libera para el desarrollo. En una circunstancia como esta, no tenemos, afortunadamente, falta de presupuesto. Tienes el presupuesto suficiente. Se va a invertir en Acapulco como nunca, sin deuda. Lo que le corresponde a la gente. Entonces, tengo que estar informando para tratar de contrarrestarlos, porque es muy desigual la campaña. Estamos pensando que hay 250 mil hogares afectados y se está contemplando entregar una canasta de 24 productos por semana a cada familia durante tres meses. Haga la investigación sin casos parecidos. Cuando afectó el huracán Paulina, ¿cuánto destinado? Y hubieron muchísimos daños. Miren, el pueblo de México está bendito, porque un huracán de esa categoría era para causar muchísimo más daño que el que se causó. ¿Qué fue lo que ayudó a pesar de la tragedia? El que fue más viento que lluvia. Por eso tenemos que salir adelante y acertamos el desafío. No sé, ahora son defensores desamnificados, pero es pura hipocresía. Pura hipocresía. Nada más que el pueblo se cansa de tanta pinche tranza.